¿Cómo fijar los precios en tu portafolio de servicios? Lo vemos, así que acompáñame. Negocios en Digital 1028. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta, nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy, pero muy importante, que son cuáles son los factores que tú tienes que tomar en cuenta a la hora de fijar los precios, ¿no? Esto te va a ayudar a tener un escenario general, a tomar, digamos, aparte, ¿se acuerdan de las estrategias que habíamos hablado? Tener una visión general. Estos cuatro factores te ayudan a ampliar esto, ¿no? Y, bueno, espero en otro episodio del podcast sacar un poco de estrategias. Y habíamos mencionado en otro episodio algunas técnicas, y también quiero complementar con otro episodio sobre más técnicas de fijación de precios. Pero, bueno, hoy estamos un miércoles más, 31 de agosto del 2022. Vamos a hablar, como les decía, sobre los factores de fijación de precio. Pero no sin antes, ya saben ustedes, hacerles la cordial invitación. A que si lo que deseas es aumentar, pues, esas generaciones de conversaciones comerciales con desconocidos. Imagínate tú el escenario en el cual, pues, llegan personas que tú ni siquiera les conoces, ni siquiera sabían que existías, pero que te están pidiendo esos productos, que te están pidiendo esos servicios. Qué bonito que es, ¿no? Es decir, guau, estoy llegando con mi propuesta de valor a aquellas personas que necesitan. Y ahí es cuando hacemos el clic. Esto y más es lo que nosotros les enseñamos a través de las mentorías. Estamos también desarrollando cursos y, este, más flexibles, ¿no es cierto? Formación para aquellos profesionales que deseen implementar este sistema dentro de LinkedIn, ¿no? Bueno, echarle un vistazo en nuestra mentoría principal, Leads for Sales, cateman.com, slash mentorías. Bueno, vamos a entrar en materia y les había dicho, esto es una reflexión, este, a los empresarios, porque hay veces que el tema del precio puede llevarte a que puedas vender o no vender tu propuesta de valor, ¿no? Y por eso hablamos también de esa flexibilidad que debía haber, que habíamos hablado antes en otros episodios del podcast sobre tu portafolio de servicios. Pero, ¿cuáles son esos factores que tú necesitas, sí o sí, tomarlos en cuenta? Son cuatro. Uno, conoce a tu cliente, y es que partimos de eso, ¿no? ¿Cuál es ese público objetivo que tú tienes o dentro de ese nicho de mercado? ¿Cuáles son esos subnichos de mercado que tú tienes y qué intereses tienen? Bueno, ya vamos a entrar en materia de cada uno de ellos. El segundo, conoce tus costos, ¿no? ¿Cuáles son los costos de hacer producción? ¿Cuáles son los costos que, pues, te llevan a ti crear o poner en producción o ponerle ya adelante del cliente ese producto, ese servicio? Aunque, digamos que en un producto puede ser a ratos un poco más fácil, posiblemente, pero también hay que saber calcular los precios de los servicios. Otra, la tercera, es conocer la competencia. Y es que esto también es súper importante, ¿no? Y conocer, por último, la dirección de tu mercado. ¿A dónde va ese mercado? ¿Es un mercado maduro o no? Lo vamos a ver. Vamos a detallar. Arrancamos con el conocimiento a tu cliente. Obviamente, conocer tu público objetivo, ese segmento al cual te diriges. Mientras más detallado, bueno, lo hemos hablado en el podcast, este, hasta el cansancio, ¿no? Cómo ir detallando lo más, es como una radiografía, ¿no? Que incluso hasta le pones nombre. No me voy a meter mucho en ello porque ya hemos hablado mucho del podcast. De hecho, voy a ver si es que busco y les pongo los enlaces, ¿no? Pero un detalle, pues, demográfico. ¿Qué compran? ¿Por qué compran? ¿En dónde está? ¿Qué les duele? ¿No es cierto? Son sensibles a los precios, por ejemplo. O les gusta el estatus. Esto da mucho que ver para, pues, con esto fijar. Y, de hecho, lo veremos en un futuro cómo esto impacta en la estrategia de precios que puedes colocar, ¿no? Este, con esta investigación también, ya de que tienes claro a qué público objetivo llegas, bueno, ahí vas a saber cómo, qué, qué de los productos o cómo puedes flexibilizar cierto producto y qué precio le deberías poner en consecuencia, ¿no? La segunda, como les había dicho, conoce tus costes. Y es que es imprescindible conocer muy claro los, los, los costos porque incluso aquí se puede calcular el retorno de la inversión. Y si no me recuerdo mal, sí tengo un episodio del podcast, del podcast, voy a revisar y lo incluyo porque el cálculo del umbral de la rentabilidad, ¿no? O el punto de equilibrio, como quieras llamar, va de la mano de saber cuáles son los costos, cuál es lo mínimo que tienes que llegar a vender de cierto producto o servicio para que solventes no solo la elaboración o la producción de ese servicio o de ese producto, sino los costos fijos que tienes detrás. Que dentro de ellos son, pues, los gastos operativos de tu negocio, sea internet, agua, luz, ¿no es cierto? El, el salario de, el sueldo que tú debes tener como propietario con tu equipo de trabajo, ¿no es cierto? Este, también el, el capital y dentro del capital hay veces que el capital es prestado, los intereses que se necesitan ponerlo. Bueno, en fin, toda esta información debes detallarlo lo más pulido posible porque, y ahí sentarse, ¿no? Hay ciertos costos y aquí me recuerdo de mi querido amigo Ricardo que él hablaba de, de hablar, de, de detallar en un mes todos los, los costos, ¿no es cierto? Al menos el primer mes para ver cuáles son esos costos que ni siquiera me he pensado, pero que están afectando y que obviamente al final del día, si no los toman en cuenta, van a ser pérdida. Entonces, definir bien, esto es importante, ¿cuál es el objetivo de ingresos que tú quieres perseguir? Por eso va de, de, primero identificar cuál es ese punto de equilibrio, luego a cuál es la meta que quieres llegar, cuántos productos vas a conseguir vender de X servicio a X tipos de, de productos. Que, de hecho, esto también de manera rápida también lo vemos dentro de las mentorías porque es un, es importante partir de cuál es el objetivo económico que tú quieres conseguir en LinkedIn, ¿no? Esto por un lado. Por otro, el conocer a tu competencia y ahí sí que también es importante hacer un buen estudio de mercado, indagar alrededor y, bueno, y si estamos hablando en productos o servicios, sobre todo servicios que son internacionales, pues no solo fijarte en tus competidores nacionales, ¿no? Sino competidores internacionales y ver el contexto, ¿no? Pues no es lo mismo una economía en los Estados Unidos, en España, en Argentina, en el resto de América Latina, no es lo mismo. Y esto es importante revisarlo a conciencia porque eso te da un marco de referencia, un valor a validar en el mercado, ¿no? Pues no puedes elevarte mucho el precio si es que realmente no das una propuesta de valor muy diferenciada, pues no te estaría yendo bien si estás muy por encima de tus competidores y sobre todo, ¿no? Tienes algo, como te digo, una propuesta de valor muy interesante, algo que sea disruptivo, muy propio de ti o que no se esté comunicando esto de la mejor manera y que tu cliente no lo perciba, ¿no? Y por último sería la dirección de tu mercado, que es importante saber, ¿no? ¿Es un mercado maduro? ¿Es un mercado que está en auge? ¿Es un mercado que tiene muchísima competencia? ¿Ya es un océano rojo? ¿O es un mercado que, pues, está iniciando, que tiene por recorrido, que tiene pocos competidores? Entonces, esto es importante porque sí o sí puedes entrar o no en una guerra de precios. Así que, bueno, sin más, espero que haya sido eso de su agrado. El tema de la fijación realmente, ojo, ayuda muchísimo a que puedas vender más o lo contrario, si es que no haces una buena fijación de precios. Y aquí hemos visto estos cuatro factores. Así que, sin más, les dejo. Nos vemos y nos escuchamos. El día de mañana tenemos una valiosa entrevista con un empresario y catedrático guayaquileño. Él es Gabriel Roballo. Y, pues, nos menciona una metodología que ayuda a que la empresa, pues, pueda estar en mejora constante y llegar a la excelencia. ¿Cuál será? Esto, pues, no te lo pierdas el día de mañana. Y, sin más, nos despedimos. Un bendecido miércoles. Nos vemos y nos escuchamos, ya saben, el día de mañana. Si están en los podcatches, por favor, dejar sus valoraciones de cinco estrellas. Entonces, esto es lo mínimo que les pido porque esto ayuda a que el podcast siga creciendo. Compartan. Si este contenido es de importancia a alguien, compártalo a ese socio, a ese jefe, a ese colaborador, en fin, a un familiar. Y, bueno, nos vemos y nos escuchamos. Ya saben, también pueden suscribirse en nuestro canal de YouTube. Sin más, nos despedimos. Se les quiere mucho. Chau, chau.